y yo tengo la de la tope de mujer si si que fue la responsable tu lo puedes decir no yo no se en relación a las acusaciones si no tengo a nadie que le busquen motor yo no tengo a nadie Es que la policía, pero yo no tengo carellantes, ni tengo nada. ¿Qué pasó contigo? No, no, no. Sí, pero yo no tengo carellantes, ni tengo un video, ni nadie. Dime qué pasó contigo. ¿Qué pasó contigo? Entonces, ¿por qué te apretan? Que tengo una vez de arresto por la mujer. ¿Cómo? Una vez de arresto que tengo por la mujer. No, eso es mentira. Ellos son mentiras. Ellos y yo estamos juntos. ¿Cómo? Que ella y yo estamos juntos. Dice que tú le agredices, la golpeaste varias veces. No, eso es mentira. ¿Dónde tú resides? En el barrio de La Jabila. ¿Cuándo ocurrió este hecho? Hace 5 de mes. ¿Y entonces qué tiene que decir en toda esta situación? No, que busquen sus ladrones, que yo no sé de motores, porque si yo no tengo un video, no tengo un carellante ahí, yo no puedo... ¿Y lo de tu mujer entonces? ¿Este se va a golpear? No, eso es mentira. Ella me va a soltar porque ella y yo estamos juntos. ¿Este quiere? Claro, yo estamos juntos. Ent AW state, la convivencia. Unления de las regiones son�� de las regiones vacantes de España y usted limpia la pregunta, ¿poste en en riesgo